Muchas gracias, bienvenidos. Como ya ven, como refleja mi título corto, es bastante preciso, les da una idea de cómo va a ser la presentación. Quiero introducirles a unos conceptos bastante básicos que nos hacen entender cuáles son los factores que influencian la dinámica o las poblaciones de tiburones en general y después les voy a llevar a cómo aplicamos estos conceptos al estudio justo de la especie de tiburones gato acá en Galápagos. Voy a hacer la presentación principalmente en español, pero algunos puntos claves también voy a traducir en inglés. Así que, como ven, el título corto de mi tiburón ya les da una idea de que voy a explicar muy simple o básico conceptos de qué son los factores que forman las poblaciones de tiburones de tiburones. Y luego les da una idea de cómo aplicamos estos conceptos para estudiar los bullhead sharks aquí en Galápagos. Entonces, en animales terrestres o poblaciones de animales terrestres es muy obvio para nosotros humanos poder percibir barreras geográficas que distinguen poblaciones. Nos imaginamos que hay una población de animales que viven en un bosque y una montaña alta, por ejemplo, podría ser una barrera geográfica para que los individuos no puedan migrar hacia otra población de la misma especie. Y, por ejemplo, también el mar puede ser una barrera geográfica para que esos individuos puedan migrar. Y entonces, a través del tiempo podemos esperar que estas poblaciones se van a genéticamente distinguir uno del otro o capaz también pueden darse nuevas especies mediante la evolución. Y, por ejemplo, como pueden ver, para nosotros humanos es muy fácil de percibir geográfica para la migración de individuos entre las poblaciones. Y el flujo de género en terrestres habitaciones y terrestres animales. En las 10 de Galápagos, nosotros sabemos que es el mejor ejemplo que está en todos los libros de texto en las Galápagos. La evolución de las especies, más que nada de especies terrestres, y uno de los mejores ejemplos es, obviamente, los pinzones de Darwin, que llegaron a ser muchas especies mediante evolución bastante rápida en las islas Galápagos a partir de un ancestro común. Los Galápagos son, como sabemos, uno de los primeros ejemplos de la evolución de las especies terrestres. Pero, en el ambiente marino, nosotros, muchas veces, como no es muy visible para nosotros, lo percibimos como un espacio inmenso, tridimensional, homogéneo, donde poblaciones de animales móviles, como peces, o también tiburones, pueden moverse libremente donde quieran, y entonces, diferentes poblaciones se pueden mezclar y van a formar una población grande, y no hay muchas diferencias. En el ambiente marino, nosotros percibimos el océano, como uno, gigante, tridimensional, homogéneo, donde poblaciones de especies móviles, como peces y flechas, incluyendo flechas, pueden mezclar las poblaciones y migrarse de un lugar a otro. Sin embargo, el océano es muy heterogéneo, y hay muchos factores, como la temperatura del agua, la luz, también la silenidad, los continentes que separan los diferentes océanos, pero también la profundidad, entre otros, que hacen que este cuerpo de agua realmente sea bastante heterogéneo, y esto afecta a muchas especies y las poblaciones de especies. Solo como un ejemplo, existen especies de tiburones, y se ha encontrado en estudios que tiburones pelágicos, que se pueden mover fácilmente por distancias largas, y habitan aguas frías, no tienen mucha conectividad, no hay mucha migración de individuos entre el hemisferio norte y sur, sin embargo, por ejemplo, a lo largo de aguas frías, en los diferentes hemisferios hay bastante conectividad, las poblaciones o las diferencias genéticas es muy baja. En este caso, me interesa más lo que es justo la profundidad, cómo barreras de profundidad o profundidades grandes, pueden afectar la conectividad de poblaciones de elasmo, branquios costeros. We know, though, it's sometimes not easy to perceive immediately that the oceans are very heterogeneous spaces, with a lot of variability in water temperature, light, salinity. Obviously, the oceans are separated by big landmasses, and of course, we have depth. So, as an example, some of the temperate or cold water shark species, even though they're pelagic and they will be physically able to move large distances, have limited population connectivity between northern and southern hemispheres, but within those hemispheres, the sharks can move even between oceans, which has been found in previous studies. In my case, I'm most interested in depth as a potential barrier to the movement of individuals and such the gene flow of benthic elasma branches, especially coastal shallow water benthic elasma branches. Como les había mencionado, en el ambiente terrestre sabemos bastante sobre el aislamiento geográfico de especies acá en Galápagos y la evolución de nuevas especies, pero en el ambiente marino aún sabemos muy poco y de los treinta y picos especies de tiburones acá en Galápagos sabemos muy poco igual. Esto me lleva al tiburón que estamos estudiando, que es el heterodontus coi o el gato de Galápagos, también se dice dormilón, es un pez meramente bentónico, pocas veces se ve nadando, no nada muy bien, se espera o se piensa que no da distancias muy largas, por lo menos no a la vez. Como pueden apreciar acá, tiene una boca bastante pequeña para alimentarse de animales bentónicos. Esta es la distribución que se cree que existe de esa especie. Como pueden apreciar, toda la costa de Perú está marcada, sin embargo, no existen muchos datos. Entonces, solo se dice que existe en Perú esta especie y en parte de Galápagos, pero no sabemos muy bien, no sabemos mucho sobre la distribución y por lo tanto también está clasificado por la UICN como una especie con datos insuficientes para poder estimar su vulnerabilidad. As you can see here, that's a proposed distribution from IUCN for the Galápagos bullhead shark. There's very little data this distribution is based on, so it's not very likely that the species is actually distributed throughout the whole coast of Perú. Potentially, it might even be found in southern Ecuador, but based on this very little information, IUCN has listed the species as data deficient. Entonces, algunas cosas que estamos asumiendo que pasa con esta población de tiburones gato acá en Galápagos, es que profundidad es muy, bueno, el océano muy profundo puede ser una barrera geográfica que limita la migración de individuos entre islas o también entre los Galápagos y el continente y eso nos da una idea que capaz otras especies similares presentan similares características. Y también que el aislamiento oceanográfico acá en las islas Galápagos y justo en la baja migración de individuos podría empujar justo la adaptación de esta especie al ambiente local de Galápagos y potencialmente a la evolución de una nueva especie. So, we have just two general assumptions that ocean depth barriers could potentially limit the migration of individuals of bentigalasmus pranks in this case the Galápagos bullet sharks and also that the oceanographic isolation could lead to local adaptation here in the Galápagos and potentially the evolution of new species. Las metodologías que estamos aplicando son SNPs por sus signos en inglés tienen ciertas ventajas porque estos van buscando justo solo cuando hay un cambio en un nucleótido un único nucleótido comparando toda una población. Entonces, se escanea todo el genoma, se incluye información a largo de todo el genoma que resulta en muchos marcadores moleculares para distinguir poblaciones. Entonces, hay una muy alta resolución y también tiene el potencial de detectar la adaptación o diversidad genética que es debido a la adaptación a un cierto lugar. Acá es el sitio de estudio que estamos viendo. Entonces, justo en los puntos verdes pueden ser los sitios donde hemos encontrado esta especie y donde estamos muestreando en cada uno de estos sitios hasta el día tenemos entre 8 y 14 muestras y el gol es mínimo obtener 20 muestras por sitio para poder mejorar los análisis genéticos y distinguir si existe migración o no entre las poblaciones o cuál es la estructura de la población de Galápagos. Lo que esperamos es que justo estos sitios que están conectados, por ejemplo, por costa continua o están muy cerca o no hay una profundidad mayor que hay bastante flujo de bastante migración de individuos bastante flujo génico. En cambio, estas islas acá del suroeste, por ejemplo, esperamos que hay menos flujo génico, hay menos o hay más diferencia genética entre estas poblaciones. En cambio, esperamos que hay aún menos migración entre estas regiones. So you can see in the green the study sites and we have sampled so far from all of the study sites around 10 to 14 individuals and we're hoping to achieve at least a sample size of 20 individuals per site towards the end of the year. As you can see in the top left corner, sites that are close to each other, connected through a continuous coastline or are very close to each other and there's no depth barrier, we assume that a lot of individuals can migrate and that they would be genetically similar. But if you look at those islands down here which are disconnected pretty much by somewhat or an intermediate ocean depth barrier, we expect that there's less gene flow and we could distinguish those populations and even more so between the east, the southeastern and the western populations. En el caso de la comparación con el continente, estamos trabajando con algunos colaboradores para obtener muestras de la costa del Perú para también poder comparar estas poblaciones y la hipótesis que hay muy poco intercambio de individuos o capaz es solo o pocos ancestros que llegaron con corrientes desde el Perú hasta Galápagos y entonces esperamos que ya no hay mucha conectividad genética o realmente ya se puede distinguir grupos muy fuertes que son genéticamente diferentes y potencialmente podrían ser una nueva especie también acá en Galápagos. En el caso de la comparación entre Galápagos y la costa o continente de Sudamérica esperamos que hay muy poco de flujo de flujo tal vez solo un flujo histórico de flujo tal vez similar a otras terrestres especies que tenemos ancestros que vinieron desde el Perú con cernos por ejemplo y vinieron a Galápagos y han adaptado lentamente para que ahora la población es genéticamente muy diferente y potencialmente una nueva especie la aplicación o los resultados que esperamos encontrar se quiere aplicar justo lo que es la conservación que todos acá los proyectos que estamos presentando tienen una fuerte componente de conservación aplicada en el caso de la genética o en este caso de la genómica lo que se quiere hacer es identificar diferentes grupos o poblaciones que son genéticamente diferentes para distinguirlas como unidades de manejo digamos muy simplemente si hay una diferencia muy grande entre el Ecuador y el Perú y el manejo obviamente tiene que ser a escala local pero también a escala regional para proteger estas especies acá esta especie no se pesca mucho por ejemplo no tiene una amenaza mayor de la pesca pero en Perú sí entonces por lo menos en Perú tienen que pensarlo en un manejo de diferente manera porque justo no hay por ejemplo individuos que pueden regresar de Galápagos a Perú para mejorar la diversidad genética local y así asegurar que esta especie puede subir a largo plazo y también lo que es muy importante en esta metodología que estamos usando es podemos distinguir la diversidad genética que se debe a la rápida adaptación a un nuevo ambiente y esto es muy importante considerar y no se ha considerado mucho en el manejo anteriormente también por las nuevas metodologías pero esta diversidad genética puede permitir por ejemplo que ciertas poblaciones de las especies son más adaptadas a responder al cambio climático por ejemplo entonces es muy importante también conservar estas unidades o estas partes de la población que tienen esa diversidad genética que puede ser muy importante para la supervivencia de la especie a largo plazo por último quiero decir que aparte de la genética siempre es muy importante tener algunos datos de vida de la historia de vida de la especie como son por ejemplo la morfología la edad reproductiva de los animales las tasas de crecimiento para mejorar esa descripción de las diferentes unidades importantes para el manejo quiero solo resaltar acá que nosotros tenemos una página web para de ciencia ciudadana donde cualquier persona que ha visto un tiburón gato en el buceo por ejemplo puede tomar una foto y subirla a la página web para que nosotros podamos rastrear el movimiento de los animales a largo del tiempo por último como les había mencionado es muy importante que estos resultados lleguen a una legislación a nivel regional acá en Galápagos también a nivel nacional en los países de Ecuador y Perú pero también que prohiebemos datos importantes para evaluar el estatus actual de la especie al futuro muchas gracias aplausos 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 so I have been diving in Galápagos for the last 18 years here Max so as I mentioned yesterday to you we have seen the west part of Galápagos I think that's the biggest population because I mean in one dive we can see three or four right but basically in the Fernandina island which is Cabo Douglas so we are seeing very shallow like two or three meters why different other places like here San Cristobal island or just front to Fernandina which is Isabela Cabo Marshall so we can see over 15 20 sometimes 30 meters so if once they establish in one of the spot they take the advantage of the new environment or they can move later on to different places or just stay the rest of their life there well the question is that Santiago has observed in 18 years of bus here in Galapagos that in the west it is the population the largest but also the individuals are in in a very little deep 3 meters or less and here in San Cristobal or other places for example there is more in depth and what is this or if these can move to to other places if they don't like the environment local where they are in this area the answer is that we know we know we know nothing about this species what I believe is the temperature of the water is what more influences if the species or where the species so for example we just in 2015 during the summer we did in the west where the water was very caliente y in Punta Vicente Roca o también Punta Espinosa donde normalmente los animales se encuentran en agua poco profunda a 26 grados de temperatura del agua estaban a una profundidad de 25 o más metros y entonces ellos potencialmente tienen esa migración vertical pero no sabemos a qué profundidad porque no existe ningún dato de estos animales que no sea de buzos y nosotros normalmente no buceamos mucho estos datos pues potencialmente si esta especie puede migrar a más profundidades y entonces capaz hasta pasar de una isla a otra Bueno una pregunta una curiosidad ¿me podrías aclarar de qué realmente se alimenta esta especie? Bueno como había dicho también antes no existe ninguna publicación científica sobre esta especie hasta el día lo que se sabe de especies similares y también un poco de observaciones es que se alimenta de erizos por ejemplo también de pepinos de mar y potencialmente de anguilas o otros peces pequeños bentónicos que viven en el fondo del mar pero principalmente sus presas son solo bentónicos no no